Para ti chino, para que sufras Para ti chino, para que sufras Que te perdiste, por el cauto Bien lo sabía, que tu amor era mentira Que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía Como has engañado a un cariño Que era tan puro y sincero Que siempre te brindó una pasión Con la alegría de su corazón No quiero verte más, vete de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Vete de mi lado Lo tiro al basurero Si otra viene y se lo pone Yo no pude Ay, ay, ay Siempre se tiene que tener la primicia, hermana Si no como Eso Eso Quiero verte más Vete de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más ¡Suscríbete al canal!